Una vez me emborraché en la ciudad de Pekín Ustedes saben muy bien que lejos de por aquí Un chino muy pendeciero, me va a matar a karate Saqué mi hojita de acero y le dije aquí te fregaste Echa pues chino pa'lante, que vamos a rebolar Como no sé de karate, yo te voy a tasajear Conmigo metió la pata, ese chino allá en Pekín Lo bajé hasta de la plata, eso que llaman chelín Conmigo metió la pata, ese chino allá en Pekín Lo bajé hasta de la plata, eso que llaman chelín Pegó un grito de los diablos y me arrancó por el aire Y le rajé hasta los guayos, a ese chino y fue madre Y me atacó con más rabia, que hombrecito del carajo Es que esa gente en la China, pelean como sea hermano Y una feroz voltereta, para rematarme luego Pero quedó sin moneda, porque me traje el talego Conmigo metió la pata, ese chino allá en Pekín Lo bajé hasta de la plata, eso que llaman chelín Conmigo metió la pata, ese chino allá en Pekín Lo bajé hasta de la plata, eso que llaman chelín El combate allá es muy tieso, porque hay gente muy bravera Lo dejé hasta boquineto, de tanto échale barbera El chino tira karate, y el colombiano barbera Cascarle antes que te mate, quitarle la berraquera Y si que rumbaba pata, y parecía rugir Cuando perdió lo que gasta, eso que llaman chelín Conmigo metió la pata, ese chino allá en Pekín Lo bajé hasta de la plata, eso que llaman chelín Conmigo metió la pata, ese chino allá en Pekín Lo bajé hasta de la plata, eso que llaman chelín